La Procuraduría de Jalisco logró dos importantes reformas a la ley, aumentando las penalidades a quienes conduzcan bajo el influjo de alcohol y drogas, así como a los responsables de robo de autos y autopartes. Certificó siete de sus áreas para mejorar la atención y acortar el tiempo de espera, y como nunca, ha trabajado en campañas de prevención del delito. Estamos mejorando, por la seguridad de todos. Procuraduría de Justicia. Gobierno de Jalisco.